En la inauguración han participado los tenientes de alcalde delegados de Presidencia José Antonio Rojas y de Medio Ambiente José Vera, así como el gerente de Promo Sport y Ocio Jesús Aranda y el ponente de este año Pablo Blanco. Jesús Aranda por su parte presentó al ponente ingeniero de Montes, miembro de la Asociación de Amigos del Parque de los Alcornocales y conocedor de la materia desde hace unos ocho años, que por su parte indicó que en su ponencia no iba a entrar en explicaciones muy técnicas, ya que la mayoría de los participantes lo hacen en familia y no cuentan con grandes conocimientos del tema. En lugar de ello se centró en aspectos prácticos como explicar que las setas no son más que los cuerpos fructíferos, algo similar a las flores de los hongos que se encuentran principalmente bajo tierra. También aportó algunos trucos básicos sobre la recogida, transporte y consumo de estos productos. El teniente de alcalde de Presidencia José Antonio Rojas fue muy breve. Recordó que el año anterior hacía mucho más frío que el actual, tratándose de una jornada casi primaveral y deseo a todos que pasaran un gran día de convivencia y que la cosecha de setas fuera abundante. Las séptimas jornadas, ojalá que sean muchas más, porque San Roque si algo lo caracteriza es que cada vez que se inicia alguna actividad es muy longeva en el tiempo. Ya había estado yo afortunadamente el año anterior, que hacía muchísimo más frío que hoy. Hoy vais a tener un día casi primaveral y lo único que espero es que haya muchas setas y que seáis una jornada estupenda en convivencia entre todos y pues que el arroz os sepa gloria. Por su parte, José Vera reconoció que si bien resultaba complicado competir con otros ayuntamientos como el de Jimena, que fue pionero en este menester, sí se puede decir que esta jornada se ha consolidado y ha encontrado su lugar en este mundo tan complicado de conocer, comprometiéndose como edil de medio ambiente a apostar fuerte por estas jornadas. Y bueno, pues agradecer que San Roque, a través de la finca de la Alcaideza y a través de esta jornada micológica, ya la séptima que se organiza en esta finca, pues aunque es verdad que nos resulte un poco complicado para competir con otros ayuntamientos, como puede ser el caso de Jimena, que fue pionero y usar en este menester, pero la verdad es que yo creo que, bueno, pues que esta jornada cada día que se celebra aquí la Alcaideza, cada día gracias a ustedes, a los aficionados, a este mundo complicado, a este mundo difícil y yo más que difícil y complicado considero que es un arte del conocimiento que tenéis en esta materia y yo lo que sí de verdad quiero agradecer pues que la Alcaideza entre en esa línea de competición. Desde mi nuevo cargo como concejal de medio ambiente, cargo que ocupaba antes mi compañero aquí, José Antonio Rojas, pues indiscutiblemente ofrecerle a la dirección y a los organizadores y a ustedes los aficionados que el ayuntamiento va a apostar fuerte por esto, que tenemos un año por delante para organizar próximas jornadas y próximos encuentros en este mundo de la seta y que vayan a contar de manera incondicional con el apoyo del municipio, tanto en la difusión de la jornada como en cualquier otro apoyo en el que sea necesario que intervenga el ayuntamiento. A continuación se inició un sendero didáctico para la identificación y recolección de hongos con el acompañamiento de monitores y guías, tras lo cual tenía lugar la clasificación de las setas en el mismo cortijo y el almuerzo y cierre de la jornada.